Mira, qué lindos números. A los 32 años cubres todos tus gastos fijos vía renta pasiva, que entiendo que el grueso es por dividendo. Sí, el grueso es por dividendo. Entonces, contando eso, pues de mis gastos totales, totales es todo lo que gasto en el año, incluyendo viajes, todo, un poquito más del 50%. Pero más tirando hacia el 50 que hacia el 55. Una nueva semana, un nuevo capítulo con mi gran amigo Víctor y con Dani, un invitado muy importante que nos conocimos en España, un crack, una historia muy buena. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado de nosotros, un nuevo capítulo aquí de podcast. A Dani lo conocimos en España cuando fuimos a las jornadas IF y bueno, ya algo los conocíamos. Pero la charla que hizo Dani a mí me pareció muy interesante. Te encuentro una persona muy aterrizada, con las cosas muy claras, joven también dentro de este mundo de las inversiones. Y para nosotros era algo importante poder conversar contigo, saber de tu historia, cómo llegaste a esto. Así que para nosotros es un tremendo placer, Dani, que estés aquí acompañándonos. Bueno, a pesar de estar al otro lado del charco, nos podemos ir aquí y conversar. Gracias a ti. Bueno, hoy en día con la tecnología no hay distancias y por supuesto que el placer y el honor es mío, ya que como os comentaba antes, os llevo siguiendo mucho tiempo atrás. Y fíjate qué cosas de la vida que al final estoy aquí con vosotros. Así es. Oye, Dani, mira, tres preguntas muy cortitas y después empezamos a conversar de la historia general. ¿Edad? 32 años. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy ingeniero industrial y trabajo en una empresa de motores eléctricos. Ya, ¿y estado civil? Soltero. Ya, pero con novia. Tengo novia, tengo novia, sí, pero de momento nos hemos casado. Perfecto. Ya, eso es para contextualizar. O sea, 32 años, ingeniero. Y luego un MBA también, que eso está más relacionado con las finanzas. Perfecto. Y primera pregunta genérica, ¿cómo llegaste a esto de la inversión? ¿Cómo empezaste en este camino de tus orígenes? La verdad que yo creo que ha sido un proceso que no fue de 0 a 100. O sea, siempre he tenido esa inquietud desde pequeñito. Veía igual a mi padre, que aquí en España pues teníamos el teletexto antes de internet y todo eso. Veías las cotizaciones. Él hacía alguna cosa y siempre he tenido esa inquietud. Entonces, a medida que han ido pasando los años y ya cuando empecé a trabajar, me fui interesando más por estos mundillos. Y bueno, al principio pues probé de todo. Apuestas deportivas, incluso trading. Y al final pues vas leyendo, sobre todo teniendo esa inquietud y vas dando un poco con la tecla, ¿no? Y descubriendo lo que mejor se adapta a ti. O sea, es que yo el tema de inversiones es que he probado muchísimas cosas diferentes. ¿A qué edad más o menos empezaste a probar la primera? Pues a probar más o menos pues en 2014 aproximadamente. Pues eso sería pues eso hace unos 10 años o así. 22, 21 finales. Igual que fue básicamente cuando empecé a trabajar. Porque claro, lo que igual hacía en la época universitaria no lo cuento como invertir. Al final era muy poco dinero. Era más bien pues eso. Tontear con esto, ¿no? Más que nada. Igual tener algún simulador, cosas de esas. Pero dar el salto un poco ya más en serio. Así. Y lo más súper en serio los últimos 5 o 6 años. O sea, que esto ha sido progresivo. Ha ido de menos a más. Y creo que tiene que ser así. De todas las cosas que probaste, ¿cuáles te fuiste decantando? ¿Cuáles no te gustaron? ¿Cuáles sí te gustaron? Vale. A ver. Estrategias hay muchísimas. Y con esto no quiero decir que las demás no sean válidas. Lo que pasa que igual un poco por mi forma de ver la vida, cuando fui descubriendo lo que implica generar rentas y ver que cada mes vas adquiriendo pues como si te subiesen el sueldo un poquito más con esa mentalidad. Primero te pagas la, yo que sé, Netflix, luego la luz. Esa sensación fue la que es, con la que me fui identificando más que era lo que yo quería. Entonces, lo primero de todo fueron un poco los bienes raíces. Entonces, con eso, que fue lo más cercano a rentas, dije, esto me gusta. Y claro, al principio mi ambición era pues atesorar un montón de propiedades. Bueno, pues eso, el sueño americano, por así decirlo. Pero vi que a lo mejor tenía bastante riesgo apalancarse demasiado. Entonces, cuando conocí la estrategia de los dividendos, que al fin y al cabo es lo que más me gusta, pues vi que era muy similar y podría ser más gradual. Además, no tenías la necesidad de apalancarte. Y cómo llegaste a los dividendos? Porque ya dijiste que partiste por apuestas, trading, bienes raíces, que es como lo que más información hay circulando y todo. Pero cómo diste ese salto y cómo definiste y dijiste, oye, esto me gusta, me voy por este camino. Vale. A mí, como os comentaba, me había interesado siempre la bolsa, todas las inversiones y todo en general. Entonces, bueno, pues yo empecé leyendo libros lo que pillaba. O sea, el primer libro que me leí relacionado con esto era el de la bolsa para dummies, que era de un trader, básicamente. Entonces, pues bueno, empiezas a ver libros, empiezas a leer las noticias en el periódico, todo en el diario. Luego, pues de repente, YouTube, empieza a salir contenido de YouTube. Los primeros contenidos que estás viendo, ojo, pues es lo primero de igual temas de finanzas personales. Te van llevando hacia temas de fondos indexados, cosas de estas. Yo creo que cuando empecé no estaba tan de moda eso. Entonces, empiezas a ver, empiezas a hablar y yo di con un canal que era el de, este, el de, joder, el de Alejandro Estebaranz, el de... El Arte de Invertir. El Arte de Invertir, que no me salía. Que es gestor también. Bueno, pues entonces con ese chico empecé a ver muchos de sus vídeos y luego además se puso mucho más de moda años después, pero al principio hacía cosas muy rudimentarias, muy básicas y me llamó mucho la atención, le seguí. Y un día habló de, y eso que él es más value, pero habló de la estrategia de los dividendos, de esas personas que generaban rentas pasivas y entre eso, que tenía la canción de las propiedades en la cabeza, que había empezado a hacer algo con inmobiliario, y yo, pues no sé, me dio por empezar a probar, habló en un vídeo, me acuerdo, de una empresa española de red eléctrica, que ahora es Redella, seguro que la conocéis, y como ya al principio en bolsa hacía alguna cosa más tipo comprar, vender, especular, tonterías, porque no ganaba dinero, y dije, joder, pues mira, esta es española y no la conocía. Bueno, ignorante de mí, porque al final yo la conocía a nivel de, en la ingeniería, o sea, la había estudiado, sabía perfectamente qué empresa era, pero no me había llamado la atención como para una estrategia. Claro, luego cuando me fui metiendo en la película, pues enseguida entendí por qué era tan adecuada, por sus barreras de entrada, etcétera, y bueno, pues viendo vídeos sobre esa empresa, apareció un vídeo de Gregorio, y luego también conocí a Gorka, que ha estado por aquí también, ¿no?, el de eldividendo.com, y ya, bueno, pues es que empecé viendo a Gregorio, me leí sus libros, y a medida que fui consumiendo contenido, pues me iban saliendo relacionados. En la época de la pandemia hicieron, ¿sabes Juan?, el del loco del dividendo, Andrea, el varón del dividendo y Gorka, hicieron lo de los héroes del dividendo, que no sé si os suena, es una especie de podcast. Claro, estábamos todos encerrados en el COVID, y bueno, yo ahí pues empezaba también a escucharles por esa época, y la verdad que a medida que yo les iba escuchando y también iba leyendo a Gregorio, era como, joe, esto es que se asemeja mucho más, y claro, y al final, pues ahorros que tenía, cosas que iba acumulando igual, pues por pisos o lo que sea, pues lo fui destinando cada vez más a la inversión de dividendos, y bueno, hoy en día tengo una cartera bastante chula, que ahí va creciendo, y bueno, al final, pues mira, ahora parece que es un momento bueno para que siga creciendo, ¿no?, porque justo hoy, el día que grabamos, parece que hay un apocalipsis, ¿no?, en el mercado. Eso es muy bueno, hoy día estamos grabando lunes 5 de agosto, esto no sé qué fecha se va a publicar, pero la fecha de grabación es lunes 5 de agosto, hay una corrección tremenda en el mercado norteamericano, lo cual es muy bueno para nosotros que estamos los dividendos. Sí, sí, y yo lo que digo a, bueno, a mis círculos cercanos, sin ser tampoco recomendación de inversión, yo en el COVID lo que veía era que contaba una acción y de repente al de una semana ya me había bajado un 20%, compraba otra y lo mismo. Claro, ¿qué hay que hacer? Pues creo yo, vamos, tener una estrategia, ¿no? Al final la estrategia de los dividendos está muy bien porque más o menos vas gestionando el riesgo haciendo compras periódicas y yo simplemente lo que diría es que se continúe haciendo exactamente lo mismo. Si por lo que sea se tiene un cobro extra, alguna cosa, pues igual un poquito más de lo normal sí se puede meter, pero tampoco que se nos vaya a la cabeza quedarnos sin liquidez en el primer momento, porque yo he hablado con gente que me está diciendo que a día de hoy, dice, joder, si es que ya me he gastado todo lo del mes para invertir y digo, madre mía. Entonces es muy importante ser constante, seguir una estrategia, porque al final es lo que decían por ahí, no sé si lo decía Warren Buffett, que si vas, si está lloviendo oro, que no tienes que salir con un dedal, tienes que salir con un balde, ¿no? Pues si sales con un dedal no coges nada, pues por eso hay que gestionar bien el capital, la banca, ¿no? Claro. Pero interesante lo que dice Dani y concuerdo mucho con esto de la estrategia. Justo antes estábamos hablando con Álvaro y decíamos, oye, qué rico, qué agradable es que aunque el mundo se esté cayendo o para el otro lado que todo esté subiendo, tú tienes tu estrategia, la tienes más o menos mecanizada, por decirlo así, y sabes cómo reaccionar cuando pase una cosa, cuando pase otra, y eso te da mucha tranquilidad. Por lo menos en lo que son los dividendos, es como contraintuitivo, porque cuando el mercado cae es cuando estamos de fiesta celebrando y cuando el mercado sube, bueno, el patrimonio crecerá, pero estamos más tímidos. En la bolsa en general la psicología es muy importante, porque tú imagínate que eres una persona súper buena analizando y, bueno, pues la clavas, ¿no? Justo inviertes cuando tienes que invertir. Pero claro, si luego te baja un 20% más esa acción, a pesar de que habías entrado en un momento súper bueno y a largo plazo se verá que habría sido un momento muy bueno, igual esa persona duda, se pone nerviosa, acaba vendiendo y, sin embargo, otro que igual entró en un momento peor, lo mantuvo, siguió fiel a su estrategia y a largo plazo tuvo unos rendimientos increíbles. Al final esto es como una metodología, un paso a paso, lo veo así. Lo cual a veces lo hace más fome, en el sentido de que tú tienes una estrategia que es un proceso X en el cual vas iterando permanentemente eso a lo largo del tiempo y eso al final del día te va a generar ciertos resultados, pero es más bien fome. Yo cuando analizo mi proceso de inversión, que compro con mucha frecuencia acciones, pero montos chiquititos para mantener esa liquidez, reforme el proceso. Si haces compras muy chiquitinas porque tienes pocas comisiones, mantienes ahí esa chispilla. Cada uno tiene que hacer lo que mejor se ajuste a él. Si a ti tú mantienes ahí esa llama viva haciendo esas compras tan recurrentes, periódicas, o sea, en menos tiempo, con montos más bajos, perfecto, está perfecto. Yo lo que hago siempre es misma cantidad, misma fecha, más o menos. Y si de repente tengo algo extra o veo algo que llevo detrás de una acción, pues un año. Y de repente se está poniendo en precio, pues mira, alguna vez digo, mira, es que quiero esta acción. O sea, es que me da igual. La compra mercado, ni orden limitada ni nada. Pero claro, sabiendo ya desde hace mucho tiempo que esa decisión ha sido premeditada. No ha sido, venga, hoy que he bajado a todo mogollón, venga, pues le meto. No, no, no. O sea, aquí creo que los pasos hay que darlos premeditados. Y si tú sabes que vas a hacer compras con menos periodicidad, saber cuánto vas a invertir cada mes, ¿no? O sea, da igual que lo inviertas en cinco veces, en cuatro, en dos o en una, pero que sea esa cantidad, que no te pases. Y ahí, Dani, cuando los precios están altos, porque uno más o menos puede saber si los precios están altos por valorización, etcétera. ¿Cómo los gestionas? ¿Compras igual o dices mejor? ¿No compro? O cuando tenemos precios justos, ¿no compro? ¿Cuál es tu proceso? A ver, yo todos los meses compro algo. Entonces, claro, al final en esta estrategia diversificamos mucho, pues por sectores, empresas, países. Entonces, cuando de repente veo todo muy, 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 muy caro, pues hago la compra mínima del mes, más o menos, y ya está. Y ni un euro más. O coger incluso invertir un pelín menos de lo estándar, pero siempre invertir algo. Porque al final tampoco sabes tú si estás abajo, si estás arriba, si estás en el medio. Y luego, además, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una cartera de 45 acciones. Siempre hay algo que está o justo o igual la llevo en negativo o lo que sea, pues tiendo a, si tengo confianza en esa empresa, porque más o menos sé o creo saber cuánto valen las empresas que tengo, si ese valor actual está por debajo de ese valor intrínseco, yo amplío. Siempre hay oportunidades. O sea, siempre hay algo. Yo creo que tengo, por lo general, más ideas que dinero. Entonces, no suele ser un problema para mí. ¿Hace cuánto tiempo estás invirtiendo ya con esta estrategia de dividendo? Pues yo creo que más o menos 2019, por ahí, 2018 finales. Lo que pasa que cuando ya metí mucho más dinero fue a raíz del COVID. Exacto. Ahí sí que, porque al principio sí que empecé haciendo historias, pero incluso hice alguna venta. Y bueno, realmente haciéndolo bien, creo que fue 2019, por ahí. Justo fue empezar más en serio y empezar el COVID. Es decir, cago en 10. Pero bueno, luego fue buena. Pero basta que te pones en serio para que empiece a bajar todo, todos los días. O sea, más o menos unos 5 años en esta estrategia en particular. Esta tarde, sí. Claro. ¿Y qué aprendizaje, por ejemplo, has obtenido durante estos 5 años sobre la inversión en general que nos puedas compartir a la audiencia? Bueno, yo lo que te comentaba antes, creo que es importante tener la psicología adecuada y tener una estrategia. Porque si tú no tienes una estrategia, entonces en los momentos malos que los va a haber fijo, o sea, si no son ahora, van a ser dentro de 5 años o 10, pero te vas a comer un momento malo. ¿Cómo vas a actuar si no tienes la estrategia adecuada? Eso te puede ayudar mucho. Porque no somos robots. Porque igual tú en frío piensas algo y vas a estar más acertado. Pero en caliente, tomar decisiones es más difícil. Hay gente que es buena, bajo presión, bien. Pero son la minoría. Por lo tanto, creo que es muy importante tener una metodología, un paso a paso y sobre todo no dejar de aprender nunca, leer muchos puntos de vista. Claro, es verdad que ya llegas a un punto en el que cuando has leído tanto de cosas diferentes estás un poco sesgado. Entonces, yo a día de hoy tiendo a alimentarme de la información que me interesa, aunque de vez en cuando también veo puntos contrarios, porque también me gusta verlo y aprender. De todos aprende. Pero formarse y tener una psicología adecuada es la clave. Al principio todo el mundo va a tener ansia. Quiere empezar, quiere hacer cuanto más. Incluso hay gente que tiene el dinero porque han ahorrado muchos años o han recibido una herencia, les ha tocado la lotería. Pero yo les digo a los que tienen dinero poco a poco, poco a poco, tranquilo. Que sí que hay que invertir, que es costo de oportunidad, pero que tampoco hay que hacerlo de golpe. Hay que ir haciendo poco a poco. Es más importante, esto es como una maratón. Es más importante que continúes, que hagas el sprint los cinco primeros kilómetros, que luego te quedan pues casi 40, ¿sabes? O sea, tenemos psicología, estrategia, el estar constantemente aprendiendo, lo del paso a paso, ¿cierto? Con calma. Sí. Luego la estrategia te engloba muchas cosas, como por ejemplo gestión del capital. Antes de empezar a hacer inversiones, hombre, esto no tiene que ver con las inversiones, pero yo sí que diría tener unas finanzas personales saneadas, tener un colchón de seguridad, bueno, entender un poco también de renta fija o algo, por lo menos nosotros en nuestro país, pues las alternativas que tenemos en renta fija tampoco es que sean muy bollantes, pero más o menos te preservan el capital. Con una renta fija no buscamos que se nos revalorice el dinero, pero sí buscamos que más o menos no se deprecie con la inflación, que se mantenga y que en todo momento tengamos una cantidad accesible, por si vienen maldadas, por si nos echan del trabajo o lo que sea. Entonces, si tú tienes ese colchón de seguridad que te cubre un año o dos, lo que sea, de ingresos, es que vas a tener mucha más tranquilidad y vas a poder aplicar mejor la estrategia. Una persona a lo mejor se sabe de memoria la estrategia y sabe lo que tiene que hacer, pero le viene un inconveniente y necesita de dinero y aunque sepa que no debería de vender, tiene que vender porque no tiene dinero. Entonces, claro. Luego también, para empezar a hacer dinero los primeros años, que esto parece un poco de broma, pero es verdad. Si tú en los primeros años estás viviendo con tus padres y has empezado a trabajar, pues aprovecha para ahorrar. También vive experiencias, viaja, porque eso se vive una vez, pero creo que hay para todo. Y muchas personas en edades tempranas malgastan el dinero, se compran un coche que a lo mejor no necesitan, cuando pueden ir a uno de segunda mano, que es igual o lo que sea. Y bueno, pues las decisiones financieras que tomes, sobre todo en los primeros años, son muy importantes porque te van a marcar el camino. Sí, 100%. Dani, mencionaste varias veces la palabra estrategia. Ahora, para una persona que está partiendo, por ejemplo, dice ya, tengo que tener una estrategia, pero no tengo coño idea cómo armar esa estrategia. ¿Qué le recomendaría a esa persona? Porque, claro, obviamente es lógico tener la estrategia. Si no sabemos, esa es la pregunta, que no es fácil. Y además hay mucho ruido y, claro, tú puedes ver muchas estrategias diferentes. Entonces, dices, ¿y cuál cojo? ¿La de este, la del otro? Bueno, yo bajo mi humilde punto de vista, yo he probado muchas cosas. Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo nosotros se ajusta bastante bien a la media. Creo que no hace falta ser tampoco Stephen Hawking para sacar unas rentabilidades razonables año a año. No lo sé. Y bueno, pues esa estrategia, primero, pues leer a personas que, por ejemplo, hoy en día en la inversión existe, así a grosso modo. Dividendos, value, growth, pues leer un poco de cada perfil, ver un poco lo que más se ajusta a ti y en función de lo que más te haya convencido, pues ya empezar a ver qué hacen otras personas que han pasado antes por ese proceso para que tú vayas aprendiendo de sus pasos, ¿no? De esos que pueden ser como mentores para ti. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a una estrategia de dividendos, pues yo cogería y haría lo que hacen otros. Es decir, diversificaría en diferentes sectores, me fijaría lo primero en las barreras de entrada, estudiaría cuáles son los indicadores o en qué me voy a fijar en cada acción para determinar si estás correcta o no. Entonces, una vez que tengo eso, con sentido común y viendo lo que han hecho otros antes, pues incluso tengo cierto margen a innovar, pero me voy a basar en eso. Si, por ejemplo, voy a pisos, pues tendré que aprender lo que es el apalancamiento, tendré que, pues igual, hacerme un Excel con posibles inconvenientes que pueda parecer, qué pasaría si hay periodos vacíos o derramas, etc. Entonces, todo, pues creo que se debe de estudiar, aprender qué pasa cuando las cosas van bien y cuando van mal, qué hacer en cada caso, leer a otras personas y poco a poco ir aprendiendo. Me gustaría complementar un poco lo que dijo Dani, que también creo que una parte importante es pasar a la acción y vivirlo, porque claro, uno ve, por ejemplo, autores, referentes, mentores que tienen una estrategia, uno la entiende técnicamente, pero luego otra cosa, como decimos acá, es con guitarra. Y ahí la parte psicológica que Dani ha resaltado mucho a lo largo de esta conversación es fundamental, porque no todos vamos a vivir el proceso de inversión igual como lo está haciendo otra persona, a pesar de que la técnica es exactamente la misma. ¿Qué opinas de eso? Sí, obviamente empezar es importante. Yo tengo algún amigo que me pregunta, que se sabe de memoria las cotizaciones de todas las empresas, incluso algunas, las tiene mejor controladas que yo y eso que las tengo en cartera, pero luego no ha empezado. Y dices, macho, si es que te sabes todo, empieza, empieza, ya lo irás viendo. Porque claro, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Es como cuando aprendes a conducir, ¿no? Te puedes hacer todos los exámenes, leerte el libro, aprobar el teórico con buena nota, pero claro, luego hasta que no te pones a conducir no aprendes de verdad. Incluso como en un trabajo, ¿no? Al final estás estudiando en la universidad o en la escuela o donde sea y luego hasta que no te pones a ello no aprendes de verdad. Pues esto es así. Por eso yo iría a empezar, pero poco a poco, poco a poco. O sea, no hace falta tampoco volverse locos. Hay que empezar cuanto antes, sí. Mejor ayer que hoy. Pero gestiona tu riesgo poco a poco. Y si al principio no sabes cómo hacer, fíjate en lo que están haciendo en otros. O sea, es complementando un poco a la metodología. Si, por ejemplo, una persona de dividendos, tú sabes que invierte en diferentes empresas con altas barreras de entrada y en diferentes sectores, si tú no sabes más o menos cuáles son esas empresas, pues fíjate en radares de otras personas, escucha gente que está metida en este mundillo que más o menos está validada por otros. Hay que tener cuidado, pero bueno, lee diferentes personas y configura tu propia opinión al final. O sea, que al final el de los demás es como más se aprende. Claro. O sea, no copiar exactamente, sino que configurar la opinión tomando como insumo cosas de otros. O, por ejemplo, ¿en qué se fija esta persona? ¿Y por qué se fija en este? Ostras, pues mira, este otro se fija en esto otro. Me parece importante. Va, igual esto no. Pero esto otro que ha dicho este sí. Y vas viendo, vas probando y de repente equivocándote aprendes un montón. Para mí el COVID fue una época de aprendizaje muy buena porque al final era cuando más me estaba metiendo en todo esto y veía que todo bajaba y bajaba y bajaba y como al final todo acabó subiendo, claro, yo vi que en ese periodo de tiempo, en lugar de haberme echado para atrás, psicológicamente me sorprendí para bien. Y vi que esta estrategia, al ser un paso a paso, simplemente lo vas haciendo y vas viendo resultados. Igual en otras estrategias que te dicen, no, pues cuando, yo qué sé, un indicador técnico que es más ambiguo, al final acabas dudando. Pero aquí como al final es, compras siempre lo mismo, este radar de empresas y ya está. O sea, no vas a sacar un 300 de rentabilidad al año, pero te vas a mover entre un 5 y un 15. O sea, eso es así. Entonces, que tú quieres sacar un 20 anual, pues igual esta no es tu estrategia, pero realmente de un 5 a un 15 está bastante bien y rentas crecientes. Una cosa que me ayudó mucho también era ver que las cotizaciones bajaban, pero las rentas subían. Entonces, claro, a ver, es importante el retorno total, pero el ver que las rentas van subiendo quiere decir que a lo mejor los fundamentales de las empresas no están tan deteriorados. Por lo tanto, algo estás haciendo bien cuando estás comprando. Y luego te tiras de los pelos por no haber comprado más. Eso pasa mucho. Oye, Dani, en tu portafolio hoy día, ¿tu portafolio, tus nuevas compras son 100% puristas en términos de dividendos? ¿O también tienes aquí algunas acciones de crecimiento, etcétera? Te lo pregunto porque es muy común ver portafolios de personas que toman una estrategia dividendera, por ejemplo, o que dicen tener una estrategia de dividendos, pero por ahí están comprando acciones de NVIDIA, Tesla y otras cosas que no son empresas que técnicamente corresponden a esta estrategia. Entonces, asignan un porcentaje de su portafolio a crecimiento, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves en tu caso? A ver, yo veo que para la estrategia principal de dividendos son las empresas de dividendos, pero es verdad que las empresas que son súper buenas, que también tienen altas barreras de entrada, porque al fin y al cabo, a un buy and hold, como somos nosotros, que es una persona que compra y que jamás vende, el tener una empresa en tu cartera, lo que más importancia vas a dar a una empresa que tengas en tu cartera es que tenga altas barreras de entrada. Entonces, dentro de las empresas con altas barreras de entrada, las hay con dividendos y sin dividendos, que es verdad que las que son más maduras normalmente ya reparten dividendos. Por eso en este nicho, pues hay muchas empresas que se ajustan a lo que buscamos, pero es cierto que, por ejemplo, un Google en su día que no repartía, a mí me encajaba. Yo no la tengo, pero me podría encajar perfectamente. Entonces, como un complemento, empresas que tienen crecimiento y que tienen baja rentabilidad por dividendo o sin dar dividendo, creo que tienen cabida en una cartera en un porcentaje pequeño, pero la puedes tener. Igual que si tienes una cíclica, para mí las cíclicas no se ajustan a la estrategia de los dividendos, pero puedes tener algo. Ahora, que no sea un 30% de tu cartera, un poco de empresas de mucha calidad, sobre todo si vienen maldadas, si viene un momento muy malo, y se te pone a tiro Microsoft, Alphabet, no sé, este tipo de empresas, yo voy a aprovechar. Hermes, yo las compraría. Ahora, en mi cartera, por ejemplo, llevo cosas como Luis Buitón, tengo Lows. No son empresas que especialmente repartan un dividendo altísimo, porque es relativamente bajo. Te diría que cercano al 2% o menos. Pero, bueno, tienen bastante crecimiento. Creo que en otras épocas en el futuro llegarán a dar un porcentaje de rentabilidad mayor, porque subirán su payout, por ejemplo, o harán crecer tanto su dividendo que acabará siendo una rentabilidad más alta sobre tu precio de compra. Entonces, yo creo que en el equilibrio está la virtud. Pero es verdad que en el momento en el que yo puedo elegir, voy a priorizar siempre las empresas que tengan más rentabilidad, porque van a componer más. Al final, una empresa que te da un 10% de rentabilidad, que igual es exagerado, pero te sube un 1%, es lo mismo que una empresa que te da un 1% y te crece un 10%. Entonces, claro, ¿cuántos años tiene que...? O sea, dices, vale, una empresa que crece al 10% con la regla del 72% en 7,2 años aproximadamente ha duplicado su dividendo y ha pasado de un 1% a un 2%. Pues a mí la que crecía un 1% en un 10%, pues fíjate, pues igual, vale, pues tiene que pasar muchos años hasta que duplique, pero las recompras que he hecho, he podido comprar otras acciones, ¿no? Que a la vez han podido crecer. Entonces, hay que jugar un poco con todo. Interesante ese punto, porque siempre está el debate si nos vamos por alto retorno por dividendo o vacas lecheras, crecimiento, DGA, largo plazo. Luego hay una manera que tengo de comprar es fijarme en, por ejemplo, decir, vale, si esto me da un 6% de rentabilidad, 2.000 euros, imagínate un 6 neto, 2.000 euros son 10 euros al mes. Entonces dices, vale, pues 1.000 euros son 5 al mes o si esta me da un 3, para que sean 5 al mes, son 2.000. Entonces, claro, yo cuando hago compras digo, vale, estoy aumentando 5 euros, estoy aumentando 10 euros, estoy aumentando 2,5 y lo miro más así. Y entonces, claro, también diversifico un poco por rentas, para que no todas las rentas estén concentradas en una sola empresa. Y hay otras que, bueno, que si vas a la misma cantidad y te dan un 1 o así, dices, es que esto no me está subiendo mucho la independencia financiera porque no me estoy acercando tanto. Entonces, intuitivamente, ante la duda, tiendo a ir a las que dan un poco más. Pero claro, tampoco soy bobo, ¿sabes? Si veo que me baja ahora, por ejemplo, Luis Vuitton, que está sub, yo creo que es una oportunidad, sin ser recomendación de compra. Joder, pues voy a aprovechar para morder un poco. Poco a poco, porque no sabemos hasta dónde puede bajar, pero claro, o sea, te viene una empresa de mucha calidad y se te pone a tiro, pues a mí que más me da que no me dé tanto dividendo, ¿sabes? Claro. Oye, ahora que tocaste el punto de la independencia financiera. Tú, no sé, empezaste este camino en la inversión buscando eso, conocías el concepto, lo aprendiste en el camino y qué opinas del concepto como tal que existe sobre ese tema. Vale, yo cuando realmente empecé a aprender lo que era el concepto fue cuando leía el típico de padre rico, padre pobre de Kiyosaki, que eso lo leí antes incluso de empezar a invertir. O sea, esto sí que lo leí cuando estaba igual en la universidad y entonces ahí fue como, ahí va, pues hay gente que fíjate, que claro, claro, rentas, así no tengo que ver. Claro, yo al principio tenía esa idea de pues tengo que tener un montón de dinero para poder vivir yo y todas mis generaciones, ¿no? Era un poco esa mentalidad, pero luego dije que no, que es que no es necesario. Tú al dinero que tienes le puedes hacer trabajar. A mí me explotaba la cabeza cuando vi ese concepto. Entonces, claro, ¿qué es lo que más se asemejaba bajo lo que yo conocía de cerca? Pues los pisos. Por eso empecé ahí con eso. Claro, luego cuando vi que, claro, yo sabía que lo que eran los dividendos y tal, pero no sé por qué no lo asociaba tanto a lo que yo quería. Cuando empecé a conocer que se ajustaba súper bien a mí, pues empecé a darle más fuerte a esta estrategia. Que no deja, o sea, que por ejemplo si veo lo mismo, o sea, yo no me cierro ninguna inversión. mañana me coge la vecina de al lado y dice que, yo que sé, que tiene que ver mal vender el piso porque necesita dinero y me lo regala. No voy a decir, no, no, es que yo solo invierto en dividendos. No, no, hombre, la voy a comprar, la voy a comprar, lógicamente. Pero, bueno, tengo una preferencia, ¿no? Es como, ¿qué te gusta más? Yo que sé, ¿la pasta o las legumbres? Pues no sé, pero si de repente un día te ponen un plato de garbanzos que te encanta, pues no vas a decir que no, porque es que me gusta más la pasta. Igual en ese momento, ¿sabes? Qué buena, qué buena analogía. Aquí está ya palabra, Dani. Bueno, una chorrada que se me acaba de ocurrir, pero bueno. Buen ejemplo, buen ejemplo. Oye, y el término, hablemos porcentaje. ¿Qué porcentaje más o menos de tus costos totales logras de vida, logras cubrir vía renta pasiva, dividendo, porque también mencionaste que inviertes en inmuebles y en renta fija. Y en renta fija, sí. Vale, bueno, más que invertir en renta fija es el colchón. Lo tengo en renta fija y como tengo un colchón grandecillo, pues al final eso me genera unas rentas que lo que hacen es que no se devalúe mi colchón. Pero bueno, al final son ingresos pasivos. Entonces, contando eso, pues de mis gastos totales, totales es todo lo que gasto en el año, incluyendo viajes, todo, un poquito más del 50%. Pero más tirando hacia el 50 que hacia el 55. O sea, de hecho, hace poco, porque yo tengo, yo me hago unos excels, ¿no? Que me voy simulando un poco ingresos, gastos, o el tema de las seis, muchas seis alcancías, no sé si seguro que lo conocéis. Bueno, pues yo, bueno, sí, está en un libro, ya lo podemos hablar de eso. Y yo más o menos tengo una plantilla de Excel que simula todo esto. Entonces, ahí también tengo como un cuadradito que me dice en cada momento cómo voy. Y lo he mirado hace poco y voy en 52% más o menos. Sobre los totales, claro, yo los gastos fijos los cubro, que no es poco. Los gastos fijos que son, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, suscripciones, el gimnasio, que son gastos recurrentes que no te puedes quitar, como, por así decirlo, los pasivos fijos, gastos pasivos, fijos, o sea, no ingresos pasivos, sino gastos pasivos, eso sí los cubro. Y está muy bien porque al final todo lo que ingresas es para gastar y para invertir. Hasta llegar a este punto, claro, y ahora cada vez va más rápido, encima la cartera compone sola, ahora es una maravilla, pero al principio pues es una ruina porque solo metes dinero y no ves tanto beneficio. La gente es muy ansiosa. Pero cuando llegas a un punto es más fácil, parece que avanzas más rápido. Mira, qué lindos números. A los 32 años cubres todos tus gastos fijos vía renta pasiva que entiendo que el grueso es por dividendos. Sí. El grueso es por dividendos. Un poco menos, o sea, un poco más de la mitad de lo que tengo en dividendos lo tengo en inmuebles, pero es que ahora mismo estoy pagando una derrama bastante grande para un ascensor que están poniendo. Claro, esta derrama son tres años. Entonces, claro, ahora mismo estoy en el primer año, eso me está restando bastante. Cuando se quite esa derrama a día de hoy voy a andar más o menos parejo con dividendos y con bienes raíces. Por eso te digo que bienes raíces hay que calcularlo muy bien porque como vayas con poco margen además puedes hasta perder. Eso está en el apalancamiento. Y a mí ahora como se me quede vacío, tengo dos pisos con un sofro. Entonces, como se me queden vacíos los dos pisos me hacen un hijo de madera porque tengo que seguir pagando las hipotecas. ¿Sabes? Entonces, al final, eso con los dividendos no lo tienes. Entonces, claro, que luego cuando se quite la derrama y todo eso, pues sí, lo que voy a ganar va a ser muy grande pero para aquellos entonces me habrá crecido más la cartera de dividendos. Y es más fácil que te subas ahora la cartera de dividendos porque subirle el alquiler, vosotros también tenéis pisos, ¿no? Y al final es a ver, es violento cuando vas a ir a donde te voy a subir. A mí yo no soy tampoco de subir todos los años que estás ahí con una notita oye, te voy a subir. No, o sea, de hecho, los dos últimos años a pesar de la inflación que ha habido no hemos subido uno de los dos pisos no lo hemos subido otro sí y tampoco mucho, ¿eh? O sea, no... Es que es violento luego si no tienes problemas con el inquilino pues también le quieres premiar en cierto modo, claro, luego por otro lado dices, joder, igual no valgo tanto para esto, ¿no? Porque hay que ser más frío, pero claro, yo tengo a una persona que está a gusto, está contenta, tengo buen rollo con él, me llevo súper bien, venir todos los años ahí con oye, te voy a subir, pues hombre, cuando veo que es que ya ha pasado tiempo y realmente te tengo que hacer una subida, te la tengo que hacer, pero es que tú lo vas a ver y vas a decir, vale, es algo coherente. Sin embargo, los dividendos es que te crecen solo y ya está, no tienes que pasar por ese momento. Y habrá otro que diga, qué chorrada, yo se lo digo y ya está, pues sí, pero bueno, yo para esto lo paso peor. Claro, no es para todas las personas, yo me siento muy identificado con eso, Dani, porque me cuesta el tema de la negociación y soy más corazón de abuela, etcétera, entonces bueno. Claro, sí, sí. Hay otras personas que no, que lo ven más como negocio y está perfecto, de hecho sería lo correcto, pero es para todos al final del día. Debería ser así. Hoy quiero destacar lo de Dani que en cuanto más o menos empezaste bueno, invirtiéndose un tiempo, más o menos cinco o seis años ya en dividendos y hoy día estás con esa tremenda cobertura y tal como tú dices a medida que va pasando el tiempo esto va creciendo todavía más, por lo tanto ya estás muy pronto ahí de lograr ese, el cubrir ya todos los gastos, así que te felicito Dani por eso porque entiendo y aquí quiero preguntártelo que ha sido un proceso de constancia, de ahorrar muchísimo, de mantener tus gastos a raya, tu ingreso me imagino que también ha ido experimentando alza quizás, qué porcentaje por ejemplo ahorras, cómo ha sido este proceso de mantener la constancia en el ahorro durante estos años. Claro, a ver, es que al final con los años es verdad que los sueldos te van incrementando todo esto pero es verdad que en los primeros años yo prácticamente es que lo ahorraba todo porque vivía con mis padres entonces claro los cuatro primeros años que estuve trabajando lo ahorraba todo y eso es que ha marcado la diferencia o sea, ahí he sido un privilegiado es verdad que todo el mundo no tiene esa circunstancia por eso no hay que comparar o sea, porque claro otro puede decir jo, pues fíjate que este ha sido un privilegiado por supuesto que lo soy lo admito y lo reconozco otros son más privilegiados porque otros heredan cosas tal bien entonces yo dentro de la suerte que he tenido pues reconozco que al principio he podido ahorrar muchísimo a día de hoy pues te diría que una tercera parte de lo que gano directamente va al broker tal cual o sea, así sin más y luego de lo que va quedando pues yo utilizo lo de las seis huchas y entonces claro dedico 55% a gastos básicos un 10% a a ocio pero eso al final es trampa porque cojo parte de los gastos básicos también los acabo o sea, es como flexible no es rígido pero tiendo a intentar acercarme a esto ¿vale? de hecho cuento los ingresos anuales totales ahora en julio en agosto que estamos no es de vacaciones lógicamente me voy a gastar casi todo el presupuesto del año de ocio en vacaciones claro pero en una media anual trato de que sea 55% gastos básicos 10% ocio 10% gastos personales tipo algo que te mejore como persona sea formación sea el gimnasio ¿por qué no cortarme el pelo si veo que me va a dar buen tal? porque lo puedo meter como ocio como gasto básico o como aumentar mi caché ¿no? luego luego eso es un 10% yo antes hacía 10% ahorro puro y duro 10% inversión como te digo una vez que he llegado al colchón de seguridad todo lo destino a inversión o sino para ocio esa parte porque ya hemos quitado previamente un tercio a la inversión y luego un 5% que es lo que me queda creo porque no creo que no me queda nada más ese 5% lo dejo para pues típico que hay que hacer regalos por los cumpleaños dejar dinero a quien sea pues donaciones regalos cosas de estos o sea el tercio ya está separado y de los dos tercios es esta proporción que comentaste si lo que pasa que claro de estos dos tercios quito inversión y quito ahorro porque eso ya está en el otro lado cuando empecé pues hacía más así sabes es el método de las 6 alcancías claro secretos de una mente millonaria de me parece que era de Tim Harbeck ahí viene perfecto si uno de los clásicos libros de lectura obligatoria que todas las personas que ven estos tipos de canales tienen que en algún momento haber leído el libro antiguo debe ser del 90 lo leí por la época que me leí padre rico padre pobre antes de invertir eso afortunadamente empecé a gestionar antes mis ingresos y mi patrimonio muy bien yo ahorraba mucho y seguía seguía estas cosas siempre he sido mirado a la peseta como dicen aquí de pues eso de ahorrar de ver alternativas que yo también he sido disfrutón he gastado he hecho muchos viajes pero creo que hay para todo si te organizas bien perfecto oye Dani tu círculo cercano perdona si he hecho mal algún porcentaje está en el libro o sea que es que no si no pasa nada es una idea referencial o si falta algo lo que sea dime perdona oye Dani tu círculo cercano amigos etcétera ¿qué visión tienen de la inversión? ¿están en un camino similar o nada? bueno pues uno de de mis mejores amigos que se llama a mí que le mando un abrazo no sé si lo escuchará es mi socio en lo de los pisos al final vamos a medias los dos en todo y él sí él sí que lo que pasa que él está más metido al tema de bienes raíces y tal en bolsa se anima un poco más a raíz a raíz mía y luego tengo otro amigo que se llama Iñigo que también le mando un abrazo enorme que también está en el en el tema de las inversiones más un poco porque porque empecé yo con esta cantinela y se lo digo a todos ahora aparte de ellos dos pues bueno a muchos amigos cercanos se lo digo muchos me hacen caso otros me dicen que todo el mundo me dice que le parece interesante solo que unos empiezan y otros no sí que tengo otro grupillo con otros amigos en los que se están iniciando el año pasado empezaron pero claro esos también han sido a raíz de que han visto un poco mis resultados entonces han motivado más por eso digo que es bueno también enseñar cifras pero claro en Petit Comité tampoco publicar así todo el mundo pero es un poco más es más peligroso pero sí que creo que está bien enseñarlo a los más allegados para que también vean que es factible y que no estás vendiendo la moto porque al final cuánta gente hay hablando de inversión cuántos canales cuántos perfiles en X o Twitter yo al final como quien dice soy una persona anónima a mí me habéis conocido en Valencia y a raíz de una serie de conversaciones hoy estamos aquí pero claro qué credibilidad puedo tener yo si no me hubieseis visto lo que hago etcétera porque claro tú ves mi perfil que salgo fotos con mi novia y poco pocas cosas más de paisajes hablo muy poco de inversiones a un tío que está todo el día subiendo contenido y que parece aquí Warren Buffett y luego resulta que igual esa persona no invierte nada o igual la información que dice está bien pero la copia a otros lados y no es propia entonces claro por eso este mundillo hay mucho ruido y es cuidado hay que tener cuidado y no te digo que yo sea aquí un gurú ni que haya que seguirme a mí pero bueno yo te doy mi opinión a raíz de una experiencia que está contrastada que vosotros habéis visto en Valencia y que es así es importante eso que menciona Dani muy buen punto a nosotros nos llamó mucho la atención la claridad la sabiduría siendo tan joven los resultados eso para nosotros personalmente vale muchísimo al final somos todos un poco morbosos y al final hasta que no ves tal te pueden decir pero mira a mí tú enséñame cuánto ganas al mes y entonces ya decidiré yo si te creo o no entonces por eso al principio mucha gente igual no me hacía tanto caso yo a mi novia le estaba todo el día rompiendo la cabeza oye que hay que hacer que le conocisteis y mira ahora parece que se va a iniciar no creo que sea por eso pero también le da seguridad ver que la gente pues me está haciendo caso que a muchos que han empezado les está yendo relativamente bien bueno poco a poco es verdad que el año pasase un año muy bueno veremos ahora estas personas que se han iniciado si bien en momentos malos y turbulencias si son capaces de tener esa mente fría porque si son capaces ahí están haciendo un hito muy importante que va a determinar su futuro como inversores si logran pasar eso pueden llegar por supuesto a la IF oye y ahora que tocaste el tema de las parejas las relaciones que también es un tema muy controversial en tu caso cómo has vivido ese proceso cómo llevan no sé finanzas juntos separados inversiones cada uno por su lado hay gente que se proyecta de otra forma cómo te ha tocado vivirlo a ti y qué nos puedes contar sobre eso bueno a día de hoy todo por separado pero es verdad que ahora que ella se va a iniciar un poco en el tema de las inversiones yo le voy a seguir muy de cerca le ayudo un poco a gestionar el presupuesto con el tema de las seis huchas y todo esto y de momento estamos en esa fase que no es poco entonces ya bueno una vez que ya se tiene el colchón y que se va a empezar y eso pues yo creo que andaré más de la mano y bueno o sea yo sí que creo que es interesante que ella tenga su propia cartera más que nada para que sea ella también un poco la que tome sus decisiones en cierto modo yo le puedo ayudar pero y vigilarle desde cerca pero tampoco quiero decirle oye compra esto compra lo otro porque yo a ella le considero una persona muy inteligente y creo que es capaz de poder tomar decisiones por sí misma en el momento que aprenda y a lo mejor una idea que a mí no se me ocurre a ella se le puede ocurrir de hecho ella en el sector health care de farmacia y todo esto está superpuesta mucho más que yo yo en eso soy un ignorante yo de eso tengo Johnson & Johnson y y Faes que es una empresa aquí española pero vamos que que ella conoce muchísimo más entonces igual que yo conozco unos nichos debido a mi trayectoria profesional en la industria igual ella conoce más otros nichos y creo que que es bueno complementarse y por qué no llegar a un día a un punto en el que en el que ya pueda tomar unas decisiones realmente buenas y válidas yo no no lo dudo en ningún momento oye Dani tenía una pregunta hace rato que era tienes 46 empresas en el portafolio 45 45 pero bueno pero dentro de poco voy a tener 46 seguro porque estoy detrás de Mondelez a ver si perdona esa subida el otro día sacó resultados y subió no hay manera la pregunta es cómo o sea hace seguimiento por ejemplo los resultados trimestrales porque es una es un gran tema que con Víctor lo he conversado mucho nos llamó mucho la atención de los grandes portafolios ultra diversificados que hay que es cómo hacemos seguimiento vale a esa a los resultados trimestrales resultados anuales o no solo cuál es tu tu línea vale yo mi top 10 empresas con más porcentaje pues claro tengo 45 pero en todas no tienen mi porcentaje intento que sí pero al principio claro hay muchas veces que igual promedias mal o lo que sea sobre todo al principio pues igual se han ido algunos porcentajes entonces las 10 o así empresas que más han ponderado esas sí que las intento mirar bien y el resto intento andar espabilado cuando puedo pues voy mirando no me obsesiono tanto pero voy mirando al final es que yo lo que compruebo es que las barreras de entrada sigan siendo vigentes porque al final yo no voy a vender o sea si yo veo unos resultados malos van a ir más encaminados hacia amplio o no amplio más que a voy a vender porque yo no creo en la vida de un inversor si realmente el filtro inicial lo has hecho bueno o sea lo has hecho bien no creo que más porque a 100 empresas no creo que más de 3 o 4 pierdan sus barreras de entrada pueden perderlas temporalmente pero o sea un empresón de toda la vida un 3M o una cosa de estas podrá pasar por momentos malos como los que han pasado pero eso eso no va a desaparecer y si te desaparece y has comprado 100 tipo del estilo solo 3 o 4 te van a desaparecer y si has mantenido todas las demás estoy seguro de que todas las que han continuado se han multiplicado por 3 por 4 por 5 por 6 a lo largo de tu vida esa acción que se ha multiplicado por 2 te puede cubrir pues una empresa que se ha ido a 0 que tampoco se te va a ir ninguna nunca a 0 o 2 que te bajen el 50 o 5 que te bajen el 20 entonces yo soy más partidario de déjalo estar que al final no cortes las flores buenas de tu jardín como decía Peter Lynch que al final eso te va a compensar lo malo y si a ver a no ser de que luego te des cuenta de que pues fíjate esta empresa que yo creía que tenía este modelo de negocio no lo tiene pues a igual si vendes pero en realidad eso es más que nada por una equivocación no porque una empresa que tenga altas barreras de entrada deje de tenerlas es muy raro que eso te ocurra es difícil la gente se obsesiona y bueno que al final si tú estás todo el rato comprando y vendiendo y aciertas con el timing obviamente vas a tener más rentabilidad pero eso es mucho más difícil de conseguir igual los gestores que tienen mucha mucha información que nosotros no tenemos y muchos más medios pues lo están todo el rato persiguiendo ¿no? esas fluctuaciones y ganar rentabilidad ahí por eso ellos igual buscan un 20 o un 30 anual aunque no lo consigan pero es su objetivo el mío no es ese por lo tanto yo no tengo esa necesidad de estar todo el día mirando yo más que nada pues enterarme tener cultura ver en qué precio está por si puedo ampliar algo y bueno para eso también tengo screeners tengo pues típica plantilla la que tiene el loco el dividendo vas viendo cómo te va la media cómo te va la rentabilidad actual por dividendo en compra sobre lo que tú hiciste y vas viendo oye pues esta está en rojo esta no las miras más no tienes que mirar todo todo el rato yo creo no sé claro no somos los CEOs de la empresa tampoco sabes que hay gente que se pega unas motivadas hay gente que empieza a hacer ahí unos informes tal pero a ver las cuentas es importante pero es el pasado no es el futuro puedes sacar conclusiones viendo el pasado pero lo más importante es el futuro claro la tendencia del pasado para mí muy importante o sea que un negocio haya sido bastante estable en ventas crecientes en mantener margen de vida por ejemplo margen neto eso me da una línea pero obviamente no es no puedo tomar solamente la decisión ahí porque si ese es un negocio que cualitativamente está en una industria que está muriendo por mucho que las cuentas del pasado muestren estabilidad no puedo proyectarla al futuro eso sí pero si tú has claro pero si tú has elegido una industria que se está muriendo a lo mejor no era adecuada para la estrategia exactamente por ejemplo yo tema de televisiones y todas estas cosas yo no meto mi opinión igual me puedo equivocar yo no lo meto porque considero que ahora mismo pues con la tecnología eso está evolucionando entonces no lo veo claro que luego dura 50 años perfecto me alegro por los que lo tengan pero si luego se va para mí no va a ser una sorpresa o sea va a ser algo que previamente ya lo he filtrado claro claro ese punto es muy importante o sea hay que pensar cualitativamente en los negocios yo no creo que red eléctrica por mucho que vaya mal porque igual de repente han subido los tipos bien no está ganando los ingresos que tiene o unen a gas de turno ponte tú con un amigo millonetti que tengas a copiarle el negocio a ver a ver lo que consigues porque esos son monopolios incluso las barreras de entrada que tiene ya no solo son de dinero incluso son de regulaciones con el estado etcétera entonces hay negocios por ejemplo un aeropuerto tú por mucho que lo quieras copiar es muy complicado que lo puedas hacer o un banco que hay gente que los bancos no los pueden ir pues a mí me parecen negocios estupendos para el largo plazo porque tienen barreras de entrada increíbles entonces que en el corto plazo puedas decir bueno pues igual son sensibles al ciclo a los tipos perfecto pero es difícil que un banco desaparezca se podrá fusionar le podrán opar pero no te vas a quedar si te pueden pasar cosas alguna vez ha pasado aquí el caso del banco popular tal es muy raro es muy raro por eso diversificamos también que si no solo compraríamos la empresa que solo sube si sabemos cuál va a ser la mejor solo compro esa en el momento que compro la segunda mejor estoy palmando rentabilidad por lo tanto por eso diversificamos pero hombre si haces una diversificación más o menos correcta negocios sentido común con altas horas de entrada es difícil es difícil que se haga mal es verdad largo plazo el largo plazo soluciona muchas de esas complicaciones claro es un tema que nosotros nos llamó mucho la atención cuando fuimos ahí a la jornada que la gran mayoría o por no decir todos tenían muy claro el horizonte de inversión más de 10 15 20 años y eso es algo que yo admiro mucho de ustedes que lo tienen muy muy claro cosa que aquí todavía estamos trabajando en 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 la inmediatez en el resultado rápido el pelotazo pero ustedes dos en concreto son una excepción y para mí también por tanto sois unos referentes o sea que de eso podéis estar orgullosos muchas gracias oye pregunta ¿cuánto tiempo usas a la semana en la gestión de tu portafolio? en la gestión de mi portafolio por ejemplo en analizar la bolsa etcétera ¿usas tiempo dentro de la estrategia dividendos? ¿cómo está tu uso de tiempo ahí? pues en general hombre consulto mucho las aplicaciones del móvil ¿no? porque al final te dan un feedback rápido más que nada ¿cuándo va a pagar dividendos esta? ¿cuándo va a pagar la otra? ¿cuándo voy a tener más liquidez para poder hacer la próxima compra? pues voy consultando igual un poco mi screener ¿cómo va? mi plantilla a ver pues igual todas las semanas le echas un ojo o incluso todos los días miras un poco la cotización pero ya es porque soy así o sea no es porque fuese necesario o sea claro si me lo preguntas y te digo la verdad yo suelo estar atento pero claro eso soy yo o sea realmente no debería ser así y porque mucha gente también me pregunta entonces claro yo tengo que saber un poco dicen oye ¿por qué ha bajado Nike el otro día? pues hombre más o menos pues te fijas y sabes que ha bajado no te pilla no dices ostras ha bajado pues no me he enterado más o menos estaba ahí me gusta leer noticias pero que si no lo hiciera tampoco va a cambiar nada o sea que yo no creo que Nike desaparezca en 30 años o sea que ni en 50 entonces tranquilo que ahora te ha bajado un 20 pero que si Nike sigue funcionando dentro de 30 años o 40 tranquilo que vas a ganar dinero o sea no te pongas nervioso claro te lo pregunto porque hay muchas personas que dicen no el tema de la bolsa hay que usar mucho tiempo no tengo tiempo para mirar las acciones etcétera no creo que sea necesario de hecho es malo también estar todo el día mirando yo alguna vez lo miro bueno lo miro todos los días pues porque ya te digo porque lo hago porque quiero pero no debería ser necesario ni creo que sea bueno ya perfecto estamos de acuerdo en eso última pregunta Dani ¿qué consejos le darías a las personas que están partiendo que quieren profundizar sobre los dividendos pero que están en general están partiendo etcétera que yo creo que la mayoría de las personas que ve estos canales por ejemplo si estamos en dividendos puramente en dividendos que primero que gestionen bien sus finanzas personales que construyan un colchón de seguridad y una vez que lo tengan que lean a Gregorio Hernández a José Anjarque y que empiecen a seguir algún canal de tampoco hace falta que sigas a 800 millones de canales pero gente por ejemplo que para mí es buena pues otros dos por supuesto el loco del dividendo este más que nada también porque el loco del dividendo lleva a mucha gente diferente entonces siguiendo su canal ves a gente muy interesante que es la la glutina ¿sabes? igual que vosotros también luego también pues me gusta mucho el canal del dividendo.com de Gorka José Anjarque me gusta mucho el de Carlos el de inversión dividendos es brutal entonces bueno pues cuatro o cinco canales más para value para temas de así un poco generales el del arte de invertir y el de invertir desde cero de Fernando Sánchez son muy buenos los dos esos dos saben muchísimo entonces me gusta escucharles no es específicamente mi estrategia pero vas a aprender mucho con ellos y luego pues tenerlo claro gestionar bien tu patrimonio para poder hacer compras recurrentes periódicas que esto es una carrera de fondo no es un sprint y aquí es más importante aguantar durante toda tu vida haciendo aportaciones que coger de repente un año y meter todo tu patrimonio y luego abandonar la estrategia eso no vale para nada perfecto eso es un poco lo que y que empecéis que no pasa nada que merece la pena que en el momento en el que empecéis vais a ver la vida con mucho más optimismo y sobre todo cuando os llegue ese primer dividendo que os pague aunque solo sea el Netflix del año eso va a ser un subidón que que solo podéis vivir si lo experimentáis por mucho que os lo diga con palabras exactamente esa sensación de libertad como va aumentando como te cambia la vida el primer dividendo o sea ves realmente el ingreso pasivo y la posibilidad de reinvertir solo por esa sensación yo creo que merece merece la pena suena un poco así a vendemotos dicho así pero de verdad que es que claro la gente se preguntará y a quien hago caso bueno pues si nos dais una oportunidad a nosotros de verdad o sea leeros a José Anjar que ya a Gregorio y cosas por ahí que de todo y ya veréis como se os va a adaptar muy bien a vosotros estrategia perfecto no maravilloso creo que llegamos al tiempo Dani muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia tu conocimiento lo que has aprendido en este trayecto y sin duda que el cielo es tu techo porque en los 32 años estar con los números que tienes es brutal cuando tengas la edad nuestra vas a estar mejor que nosotros seguramente bueno también me aumentaron los gastos que me tendré que casar vendrán hijos etcétera pero bueno todo su tiempo ojalá que sí ojalá que pueda estar también como ustedes para eso trabajamos ahorramos invertimos para poder disfrutar de buena manera esos momentos también exactamente y nada muchísimas gracias por supuesto por la oportunidad que me habéis dado de estar hoy aquí con ustedes que os admiro mucho que sigáis así con eso porque estáis dando educación financiera a toda hispanoamérica y también a toda España y a todas todos los que hablamos español pues tenemos de referencia o sea seguir así porque lo que estáis haciendo es muy muy grande y muy bueno para la sociedad muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir exactamente hemos llegado al final un abrazo muy grande a todos cuídense nos vemos la próxima semana chau chau un abrazo Gracias.